Bienvenidos a todos, saludos, shalom, rastafari, selam, selam, rastafari, selam, lectura semanal, lectura de sábado, rastafari, número 43, titulada Las Estancias. De hecho, olvidamos mencionar que esta porción de estudios rastafari le pertenece al sábado, comenzando viernes al escurecer, viernes por la tarde, julio 18, finalizando con el julio 19, sábado por la tarde al escurecer del año 2014, calendario Gregori. Necesario mencionar. Pero, bueno, íbamos a repasar una pequeña parte dentro de la lectura que le pertenece a la ley de Moisés, siendo el libro de números, capítulo 33, primer verso, y finalizando con el capítulo 36, o sea, incluyendo todo el capítulo 36, y buscamos una nota para acordarnos de lo que queríamos repasar, pero parece que no encontramos algo rápidamente. A ver, un segundo. Ok. Vamos a... va a ser el libro de números, que viene siendo el cuarto libro de la ley de Moisés, y entonces nos vamos a guiar con las escrituras que utilizamos en inglés. Entonces, capítulo 33, vamos a repasar el verso número 51 y finalizar con el... pues con el finalizar del capítulo número 33. Entonces, dice aquí, en inglés, no, en las Old School Field Reference Study Bible, nos da un título para... pues... una guía para entender qué va... qué va a contener lo próximo. Entonces, entonces, y se ayuda bastante, dice, la ley de la posesión, del poseer la tierra, esa tierra. Entonces, the law of the possession of the land. Entonces, la ley de... 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 poseer la tierra. Entonces, hay responsabilidades y hay cosas que son necesarias para mantener... o sea, para estar en... o sea, estar dentro de la ley respectivo a lo que... a... al obtener esa tierra. Entonces, ah... va con todo. No es nuestra intención... a mantener un cierto tema. O sea, es solamente lo que... lo que, ah... se encuentra dentro de... de... las lecturas, entonces... ah... pero rápidamente se van a dar cuenta que... eh... todo... se podría decir es... es igual. Y mantenemos en el mismo tema. El mundo, el camino que nos ofrece el mundo, que es incorrecto... y que nomás nos lleva a equivocación. O el camino verdadero, que es un camino espiritual. Ah... el mundo nos... nos... ofrece las ventajas... ah... una buena vida... eh... comodidades... ah... eh... reconocimiento... todo... todo lo que uno... todo lo que es bueno, diría, ¿no? Pero... eh... sin embargo... el camino que se mira oscuro... el camino espiritual... eh... es un túnel muy oscuro... no ofrece nada... más que dolor, sufrimiento... ah... rechazo... eh... sin embargo... curiosamente... hay una luz al final... bueno... uno es la luz dentro de ese túnel... ah... que necesidad de... de depender en... en una energía exterior... sino... ah... depender completamente... en el interior... estableciéndose ser... ah... que al cabo es nada más puede ser... y dentro de uno mismo es donde uno puede encontrar... la conexión con... con... aquel... quien debemos buscar... no podemos encontrarlo... eh... buscándolo de maneras... ah... eh... exteriores... a... a uno... cada quien debe encontrar al más alto... por su... por su propia cuenta... eh... estudiar las escrituras... y buscar... al más alto... eh... independiente... a cualquier influencia exterior... influencias exteriores es lo que nos metió en este problema... estando Dios... o sea... Jesús... Cristo... eh... acaba con todo... sacerdote... todo... tipo de... personas que se quieren... imaginar... o pretender... estar en una posición de... divina... o... que... que realmente no tiene autorización... ah... uno no decide... a quien... se le... se le... entrega el Espíritu Santo... sin medida... uno no más es llamado... quien recibe... la llamada... si así es su voluntad... pero... eh... Jesús... Cristo... acabó con todas aquellas gentes... que se quieren exaltar... para ser reconocidos... o sea... oh... ahí va el Obispo... ahí va el Papa... ahí va el Sacerdote... que son autoridades... posiciones... vanidosas... que no... no sirven... más que para el propósito... de aquellas cosas... que son más grandes... que... que para... son tan grandes... que no podemos... exactamente... su... su... nos dan... en su... o sea... con completo detalle... pero... sabiendo que todas cosas... últimamente... trabajan para el... propósito que... del más alto... que es bueno... ah... igual si sirven su... su propósito... como todas otras cosas... pero... para aquellos que buscan... el camino espiritual... y alejarse de ese... ese camino... que ofrece el mundo... donde estas cosas existen... ah... entonces... eh... para nosotros... no... esas autoridades... no... no... pues realmente... no... no... son válidas... sino... autorizadas... por... la autoridad... autoridad divina... entonces... Jesús... a lo que vamos... es de que Jesús... acabó con todo eso... ya no ocupas ir... con un sacerdote... para... para poder estar... con aquel... quien... está dentro de uno... si uno le hace campo... y... y desea que... que permanezca... dentro de uno... en el corazón... en la profundidad... del corazón del ser... es donde uno puede encontrar... a Dios... es una equivocación... ir a una iglesia... ir a... no estamos diciendo... que es incorrecto... que no lo hagan... estamos diciendo... para que uno... comunique... con su creador... la única manera... que uno puede obtener eso... es... buscando... en las más profundidades... de su corazón... que al cabo... ese es el templo... y allí... habita Dios... si es que uno... así lo desea... y... entonces... eh... otra vez... a lo que vamos... eh... la serpiente... es una... influencia exterior... estando Dios... estando ya... estando Yahweh... Jehová... presente... decidimos... hacerle caso... a una serpiente... estando... Dios... dentro de nosotros... y así... sea nuestra voluntad... que al cabo... Él no rechaza a nadie... Él... es... misericordioso... con todos aquellos... que se encuentran... y escuchan... hasta los llamados... de hasta las peores... gentes... o sea... nadie es peor... que otro... pero... queremos expresar... a aquellos... que realmente son... aliados... al mal... incluso a ellos... Dios... en su... misericordia... eh... inexplicablemente... grande... eh... incluso a ellos... los ayuda... en sus tiempos... de dificultades... si solo uno... eh... lo llama... entonces... dentro de uno... encuentras... la conexión... no hay necesidad de... recursos... extranjeros... o... no hay necesidad de... pisar fuera... de esa tierra prometida... para encontrar algo que... eh... la respuesta... está dentro de uno... y entonces... ¿cómo llegamos a esa conversación? no estamos seguros... pero... uno debe de... buscar dentro de... de uno mismo... ah... la serpiente... hizo un comentario... y de vez de confiar... en el... en nuestro creador... en el más alto... ah... decidimos... tomar... la opinión... de una serpiente... como... como... válida... y por causa... lo... lo... lo que es... sucede... lo que ha sucedido... y en... en la situación... en donde estamos... entonces... el exaltar al hombre... de su estado... caído... en el que nos encontramos... hombre... escucha... incluye mujer... ah... está dentro de uno... uno... uno es ese templo... y uno... es esa comunicación... si así lo deseas... con el más alto... no hay necesidad de... depender de... de otros... ah... eh... desafortunadamente... así... se les enseña el mundo... pero igual nosotros... presentamos el camino... que se ve un poco más oscuro... pero donde existe... la verdadera luz... entonces... ah... sin delatar más... ah... eh... capítulo 33... ah... dice... vamos a iniciar con el... con el verso número 51... y dice... habla a los hijos de Israel... entonces... es obvio que los únicos... que van a escuchar... son los hijos de Israel... sin importar... que creas... que pretendas... si... tienes buen oído... y escuchas... ah... Israel es quien escucha... ah... habla... a los hijos... de Israel... diles... o sea... ve... ve... ya lo hemos repasado... o sea... ya hemos tratado de expresar... este... la significancia de habla... ve... diles... a tus hermanos... tráelos... enséñales... demuéstralos... ámalos... o sea... haz lo que tengas que hacer... hazlos entender... que escuchen... que te escuchen... dile que estoy preocupado... no... no... no es decir que... lo voy a atar... o sea... hablando como un padre... preocupado por sus hijos... quienes ha creado... unos para destrucción... unos para... su glorificación... igual... no es para que... para controlarte... sino de que... eh... tienes hijos... el más alto... siendo nosotros... pero... permanecemos unos... que no hemos sido encontrados... y... es necesario... no perder... ni tan solo uno... y a aquellos llamamos... escuche... entonces... si escuchas... perteneces... a lo que es... si no... puedes... si así lo deseas... que al caos... el más alto... es misericordioso... y es capaz... de marcar... a uno... que no ha sido marcado... en el último segundo... pero... hay que no esperar... a que... se cumpla... ese último segundo... y... la... la oportunidad... en gracia... nos escapa... entonces... ah... continuando... habla... ve... ve... encuentra a tus hermanos... no... no quiero que regrese... o sea... no más quiero saber... que está bien... sólo... el proceso... del recibir amor... eso... en sí... crea... en amor... un proceso... en donde uno empieza a entender... y... a través del amor... sin... sin la fuerza... que es lo que usa el mundo... ah... que te quiere esforzar... a hacer las cosas... a su manera... pero eso no es amor... entonces... el más alto... nos envía a hablar... a aquellos... quienes pertenece a él... y... escuchen... en amor... regresen al padre... no es para que... hacer sus vidas miserables... no más quiere saber... que están bien... y hagan lo que sean... vamos... vamos a equivocarnos... vamos a cometer errores... pero al menos... vas a ver... que estás... allí... o sea... va a haber comunicación... y entonces... el más alto con nosotros... nada... que se opondrá a nosotros... sino uno mismo... entonces... hay que no ser un... hay que no ser nuestro mismo... obstáculo... y regresar al padre... que... que se preocupa... es... es lo único que busca... o sea... puedes ir al templo... puedes hacer lo que te dicen... puedes hacer... pero eso no es una relación... una relación... es cuando uno habla... con... con aquel... a quien le pertenece... y le dice... sabes que la... la maté a alguien... y tan grave... como se escuche... está bien... o sea... si Adán... solamente hubiera dicho... debes de ocultarse... y... y... querer... desatarse de la relación... también... que es inevitable... y... busca excusas... o sea... como si... aquel... que pertenece a todas cosas... que ha creado... y formado todas las cosas... y están todas las cosas... como si él no... no... fuera capaz de... de saber estas cosas... que han... que han sucedido... entonces... por más grave que sea... por más... supuestamente... podemos suponer que... por más grave que sea la comunicación... es lo que desea una relación... entonces... y... pues... confesar... lo que... de como se sabe... es... es una muy buena manera... de empezar... pero no es necesario... o sea... ¿qué tal? ¿cómo estás? no te he visto... o sea... se escucha como... aquellos que no creen... que son... escépticos... o como se les diga... los... increíbles... aquellos que son increíbles... que... pertenecen al grupo... difícil de creer... y por causa... de... repetición... jamás van a poder creer... porque... se les hace difícil... y se lo recuerdan... vez tras vez tras vez... entonces... cómo poder creer algo... que es tan difícil de creer... palos increíbles... tómenlo como un juego... si es necesario... que... que... al cabo no lo es... pero si es... si esa es... la actitud que uno... presenta... al establecer... si quiere una... una relación... si es necesario... adelante con él... entonces... si quieren... bromear... sobre eso... los... o sea... los... es... a este punto... eh... todo va... entonces... si es necesario... suponer... burlarse del más alto... háganlo... o sea... pero establezcan una relación... al menos... tal vez... uno piense que se está... burlando de... 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 lo que existe... lo que es todas cosas... pero al menos... esa persona... no está atrapado en su... en su orgullo... de que... de que... no sé... de que... de que él es... tan... cercas a Dios... que no hay necesidad de... de siquiera burlarse... o sea... de que no hay ni siquiera... una... una establecida... ah... comunicación... con aquel que ha creado... todas cosas... y en esa situación... creado a ese individuo... ese es un orgullo... que debemos... ah... de... derrotar... o sea... en una iglesia... no... no es una relación... ah... no sé... uno es una relación... y... y hay que... ejercitar... entonces... esperemos que no... ah... es un poco... nada es fuera de tema... es un poco... raro... incluso nosotros... ah... pensamos lo mismo... pero... nada que... que... que se manifiesta... a través de aquellos... quienes son sus... su... el vehículo... para hacer su voluntad... y en este caso... ah... culpables... entonces... no hay nada que nosotros... jamás digamos... que no... sirva el propósito... que... al que... que está... al que... ah... o sea... al llamado... pues... o sea... por más... por más... y... por más raro que se escuche... lo que digamos... es para cierta gente... ah... si no es para ti... ah... en este... momento en particular... eh... ten paciencia... pero hay unos que van a entender... lo que... lo que estamos diciendo... y no es necesario... entenderlo nosotros... ah... eh... se puede a veces... pero... no siempre es necesario... entonces... escuchen... ah... eh... el más alto trabaja... en maneras... misteriosas... jajaja... entonces... pero... a quienes se le han revelado las cosas... entendemos que... eh... un misterio no es más que... otra manera de enseñarnos... a través de... ah... semejenzas... entonces... a quien le corresponda... ah... eh... escuchen... eh... continuando... dice... habla a los hijos de Israel... y... 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 diles... ah... tenemos la tentación de querer otra vez repasar... lo que es hablar... y... 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 diles... y lo vamos a hacer... ni... ni modo... ah... como vemos... creemos que tal vez... hasta en el español... si utilizamos... el... eh... eh... la significancia de estas palabras... en el... eh... en el español... pero usamos la palabra en el hebreo... creo que... que... que hasta da una... una interpretación... eh... muy exacta... quizás hasta mejor que si... utilizáramos... eh... el... 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 ¿cómo se dice? utilizáramos... ah... cualquier otra... otra mezcla de... de palabra y... y pronunciación... y... y definición... eh... para explicar eso es de que... eh... en corto... bueno, no en corto... siempre hicimos eso, verdad? pero... lo más rápido que podamos... vamos a intentar hacerlo... eh... la... para... en el hebreo... hablar... es... eh... La palabra para hablar, para decir hablar en el hebreo, que se encuentra dentro de las escrituras originales, es amar, amar. Entonces, la palabra para palabra es debar, deber. Entonces, utilizando esas pronunciaciones del hebreo y utilizando el contexto del español, nos da una perfecta imagen de lo que significa, nos da una expresa imagen de lo que es en verdad, ese pensamiento que se expresa a través de estas palabras. Amar. Ama a los hijos de Israel. Ama a tus hermanos. Esto es claro, o sea, es más grande lo que podemos expresar con palabras. Entonces, ama. ¿Quién nos amó más? O sea, Moisés no intentó, hizo el mejor trabajo que pudo haber hecho, pero solo Jesús Cristo lo pudo realizar, en el que él no supo hablar, pero en forma de amar nos amó. Y en tal manera, creyó el amor dentro de nosotros, primero haber sido amados en él, entonces pudiendo amar, porque habiendo recibido amor primero, entonces ya uno lo puede ejercitar. Basado en ese ejemplo, en esa vida ejemplar, que igual no las confirma Jalísela a su primero nuestro Padre Dios. Entonces, habla, habla, ámalos, amar, amar. Usen la definición en el español, amar, lo que es verdadero amor a tus hermanos. Haz lo que tengas que hacer para que entiendan por su bien, pero sin esforzar. No queremos que te hagas rastafari, si no crees o lo que sea, nomás estamos entregando el amor. O sea, a fuerza no es nada. Lo que es verdad, es verdad. No ocupamos una segunda opinión. No nos importa si no lo anuncian en la tele. Nuestro sí es sí y nuestro no es no. Lo que es, es y siempre será. Y lo que no, no hay necesidad de hablar de algo que nunca ha sido y nunca será. Entonces, la verdad es verdad y nada más puede ser. Una nota para aquellos que estén listos y truchas y inteligentes y astutos. Examínense a uno mismo. Somos rápidos para concluir que cualquier otra palabra exterior o extranjera al conocimiento que has poseído en este mundo. Somos muy rápidos para condenar a ser inválido, pero examínense a uno mismo. Entonces, debemos examinarnos. Podemos encontrar rápidamente que leemos algo, decimos algo y estamos practicando otra cosa. Entonces, el examinarse a uno mismo es necesario. Pero para no ir en eso, no era, nomás es una palabra para el sabio, es suficiente sabiduría. Entonces, continuando con el amar, habla, amar, amar. Y entonces nos dice, y diles, después de ser amado, es que recibimos al amar, cómo somos amados. En la palabra, en el debar, en el debar, como se dice en el hebreo. Y utilizar el contexto del español con la pronunciación hebrea, el debar o el deber. Entonces tienes un deber. Has sido amado y ahora es necesario amar. Y el deber es perfecto en el español porque el deber no es como, a ver si lo podemos explicar bien, no es a fuerzas. El deber es como, en cierta manera, como expresa una necesidad y un deber, pero no es, deber, o sea, no es como, o sea, no es autoritario, o sea, no es como, a ver, no tenemos las palabras para explicar eso, pero no es como un mandamiento final, o sea, porque uno lo puede utilizar como, debería de ir, pero no tienes que ir. Y no utilizar el deber, esa palabra deber, no expresa que, como conclusión, vas a ir. Entonces, el deber es, es amor en sí, la palabra es amor porque igual no tienes que escucharla y no tienes que recibirla, pero, pero es tu deber, si es que debes hacer lo que debes de hacer o quieres deber. Entonces, no, para no confundir con palabras, vamos a regresar a lo que digamos, no es a fuerzas. Entonces, debería de ir, debes de ir para allá, o debes de hacer eso, pero no intitula la acción de tener que cumplir eso. Entonces, en sí, eso nos expresa perfectamente lo que es la palabra, esta es la palabra, pero deberías, pero no tienes que. Entonces, al recibir el amor, igual, ahora usándola en otro contexto dentro del español, ahora debes, debes, o sea, como, no solamente deberías, pero debes, o una deuda. Pero no deuda establecida de que debes en el banco, sino de que debes ir adelante en el amor que se te ha presentado libremente a ti, y libremente en amor. Comparte la palabra, el deber, la responsabilidad que es causa de la acción del ser amado. Entonces, lo que el mundo ocupa, y solamente rastafar y testificar esto, es amor. El mundo te va a decir que hay gente que son casos perdidos, que no hay nada que puedas hacer. Ese es el espíritu del anticristo que se encuentra dentro del mundo, donde, oh, no hay nada que puedes hacer, así son las cosas, nada va a cambiar. O sea, eso es el mundo, el sistema que te ofrece el camino a la perdición. Rastafari, one love, un amor. Uno es quien nos ama, y uno es todo, y uno ha sido manifestado en el Hijo, Jesús Cristo, y en Jalí Selassie, el primero como el Padre, como el Espíritu de Cristo en su gloria, como el Rey de Reyes de Etiopía, león conquistador de la cruz de Yuda. Y en este Espíritu Santo es posible amar, y en este amor no hay ningún trabajo que sea muy difícil para lo que es todas cosas, para lo que está en todo, para lo que es perfección. Entonces, amor es lo que ocupa el mundo, Rastafari es lo que nosotros hemos cantado desde el principio, en nuestra canción, en una nueva canción, que se reconoce como el reggae, pero no todo reggae, sino aquel reggae que es específicamente dedicado para alabar y dar gracias al más alto, Jalí Selassie, y primero nuestro redimidor. Entonces, un amor, reconocemos que si extranjeros no saben mucho del Rastafari o lo que sea, pero saben que si escuchan la palabra Rasta es paz y amor, y es cierto, pero ahora debemos ejecutar con precisión, con exactitud, cómo es que eso es. Entonces, no nomás basarnos a unas palabras que en sí tienen buen contexto o buena idea detrás de la palabra, pero es necesario expresarla, entonces la palabra ser manifestada, y eso requiere, debe, de que uno está en uno, uno debe, no solamente valorar una palabra por el título, sino demostrar el título en el estado actual, actuándolo, o sea, poniéndole, dándole significado, dándole valor, valorando, y dándole contenido, llenando esa palabra con contenido, y así la palabra es hecha, real, es manifestada en esta experiencia. Entonces, para concluir esa idea, no, porque tienes un título aquí que dice, no sé, un título que dice maestro, quiere decir que eres un maestro. Nicodimos, en el Santo Evangelio de San Juan, según San Juan capítulo 3, va Nicodimos a escondidas a Jesús, y le dice, nadie puede trabajar estas obras, buen maestro, buen maestro le dice, sabemos que nadie puede trabajar estas obras si no es de Dios, entonces Jesús le dice, no hay ninguno bueno más que Dios, y Nicodimos pretende que, o supone que no escuchó eso, y sigue adelante, y le dice, y entonces es cuando, ya olvidamos exactamente qué sigue esto, y luego es cuando Jesús le dice, si uno no, nace otra vez, nace de nuevo, es renacido, como un bebé, otra vez introducido al mundo, después del dolor del parto, a lo que es el mundo, uno no puede entrar al reino. Entonces, Nicodimos, confundido con estas palabras, o sea, que, ¿cómo, pero cómo, cómo es posible que uno entre otra vez al vientre de la mujer, y salga otra vez de su mamá, habiendo, habiendo crecido? Y entonces, no vamos a, 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 o sea, bueno, vino a esto. Entonces le dice, mira, el viento sopla por, por este lado, y no sabes ni por dónde viene, pero, pero sabes que está ahí, o sea, algo por ese, por ese camino. Entonces, o sea, uno no ve, ve el viento, y el aire que respira, sin embargo, lo respira, así es el espíritu, cuando menos piensas, te, te, o sea, te lleva, si es que uno se, se deja llevar con él. Pero bueno, a lo que, a lo que íbamos es de que le dice, tú eres un maestro, en, en, en tu, en tu, no queremos insultar a nadie, no ofender a nadie, pero, tú eres un reddit, tú eres un maestro, tú eres un sacerdote, en, en Israel, y no sabes estas cosas, o sea, casi diciendo como, ¿cómo están los demás? O sea, no sabes tú, no sabes esto, te estoy diciendo cosas del mundo. Te estamos testificando, Jalí Selassie I, no puedes entender cosas que son, eh, o sea, fácil, o sea, son cosas que no estamos entrando a lo espiritual. No puedes entender eso, cómo crees poder entrar a, 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 a las cosas más altas, si te estamos diciendo, Jesús Cristo es, eh, no es fantasma, tuvo que haber descendido de una gente, entonces, te estamos diciendo, que si tú, y no puedes entender eso, no puedes comprenderlo, no puedes aceptarlo, y es una, es un hecho natural, y es algo, no más, algo que es, algo, algo terrestre, nada fuera de este mundo, como suponen, unos, entender las cosas espirituales, si no comprenden las cosas, que, a las que estamos acostumbrados, a, eh, convivir con, con ellas, en, 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 continuamente, día tras día. Entonces, vamos a regresar al tema, jajaja, y, y, y es necesario, estamos seguros que ayuda a quienes, es, es a quien va a ayudar, o sea, ah, el largo comentario ese, pero, igual, ah, debemos de, 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 tratar de, de entender todo, o sea, con lo más que podamos, entonces, ah, deberíamos de, de invertir más tiempo, en, los temas que, para unos, tal vez crean que son, es desviarnos, pero si nuestro Dios es uno, uno en todas cosas, ah, entonces, no hay, en el carril, en el carril correcto, en el camino correcto, no hay, no hay un desviarse, entonces, todo es uno, y, en uno entendemos dos cosas, uno, jales el a su primero, a través del Hijo de Jesús Cristo, entonces, continuando, ah, es una, nos estamos, como, barriendo, se podría decir, de, de, del viaje, que, igual, damos gracias más alto, porque, es el, título de, este, la lectura de Semanal Rastafari, número 43, en la estancia, pero, más correctamente, en el viaje, en el viaje, en el que nos acabamos de ir, y, pero ya, vamos a continuar, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hubieras, cuando hubieras pasado, el Jordan, cruzado el río, a la, tierra de Canaán, echarais, a todos, los, moradores, del país, de delante de vosotros, y destruirás, todas sus pinturas, todas, que son imaginarias, y que no son correctas, que son unas, que son, que, no, no es, si es necesario, pero no lo vamos a hacer a este punto, todas las, o sea, todas las vanidades que se quieran imaginar, insultando, la humanidad, correcta de nuestro, Señor, Jesús Cristo, y reemplazándola con una imagen, semejante a una bestia, salvaje, y, sin, sin odio, lo decimos, en amor, porque lo que es, es, y no nos podemos oponer a eso, entonces, destruir, o sea, que tan más claro puede ser eso, voy a decirlo otra vez, echarás a todos, los moradores, quisiéramos saber que es moradores, del país, delante de vosotros, y destruirás, no, no exaltarás las imágenes falsas, no, todas las pinturas, y todas sus imágenes, que, que no son, de, de, de fundición, y arruinarás, todas, sus altos, todo lo alto debe ser, humildad, o sea, todo lo alto va, al, 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 Jesús Cristo, en la cruz, todos los, los pobres, todos los, los que, aparentan no ser nada, en este mundo, han sido exaltados, y todo aquello que se exaltó, y hablamos con la relación a Dios, entonces, si, si uno, está exaltado, en su, en su orgullo, adivina, que, o sea, Rastafari, al predicar, lo que es correcto, y lo que es la verdad, tú, automáticamente, eh, al, al piso, al suelo, al polvo, o sea, porque, porque, porque uno, uno debe exaltarse, en su vanidad, en su propio orgullo, todas esas cosas, en la verdad, son traídas abajo, y todas aquellas cosas, que se humildaron, y nomás aceptan las cosas de Dios, porque así son, esa gente será exaltada, junto a, a Jesús, como él lo fue, en la cruz, o sea, entonces, gente pobre en el mundo, hay algo para ustedes también, las riquezas que ofrece este mundo, son más que miserias, y son más que sufrimientos, y, 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 por más que quieran pretender, eh, no las desean, no las desean, pues desean otras cosas, que son riquezas, en espíritu y en verdad, y eternas, entonces no se las lleva el viento, las mantiene el viento, en todas las cosas, a todos los tiempos, ya, entonces dice, echaráis a todos los moradores del país, de delante de vosotros, y destruirás todas sus pinturas, y, y todas sus imágenes, de, de, fundición, y arruinarás todos sus altos, porque, si vamos a construir de nuevo, uno va a plantar un arbolito, una planta, o sea, quieres un buen terreno, quieres que no haya, que no haya basura, quieres tener un, un ambiente, eh, las condiciones, requeridas, para que, o sea, para que de, ah, raíz, para que la semilla brote, eh, para que la semilla, de raíz, y entonces brote, y, y, de árbol, y en tiempo, en su tiempo, que de buena fruta, es necesario, sabemos que el mundo está mal, es necesario acabar con todo eso, es necesario limpiar, esta es una limpieza, este es el fuego, las palabras en nuestras bocas, Rastafari, declarando las cosas que son, y han sido, siempre serán, es ese fuego, es esa limpieza, que, que destruye todo lo que, no, no es, no es verdad, para abrir paso a aquellas cosas que son correctas, y así crecer, como un árbol, a lo lado, al lado de ríos, de, de, de aguas de vida, eternas, o sea, dando, dando su fruta, buena fruta, ah, sin, sin, sin límite, pues, o sea, ah, eternamente, eh, dando su fruta, entonces, ah, fruta buena, entonces, continuando, dice, y echarás las moradas de la tierra, y habitarás, en ella, porque yo, os, la he dado, para que, la poseáis, o la posees, entonces, este mundo es, es, Rastafari, tienes que poseer el mundo, entonces, pero para poder hacerlo, debemos de saber, cómo hacerlo, y Jesús Cristo es el ejemplo, y la confirmación es, que él será así primero, ah, entonces, continuando, ah, dice, y, y heredaráis, y heredaráis la tierra, por suertes, por vuestras familias, ah, a los muchos, daráis mucho, por su heredad, a quien se les ha dado mucho, de, igual de ellos mucho, es requerido, ah, y a, a los pocos, daráis menos, por heredar suya, y a quien poco se les ha dado, menos es requerido, entonces, has recibido mucho, mucho es la, es tu, es lo que debes, ah, en, en torno, regresar, y si te han dado poco, tal vez, el, el peso, la cruz que cargues, no, no sea igual, a aquellos que se les ha dado más, pero cada quien, correctamente, ha, ha proporcionado, a, a la capacidad del individuo, entonces, continuando, y no es limitar, lo que uno es capaz de hacer, uno pudo haber recibido poco, pero ese poco, uno lo puede invertir, en las cosas que son correctas, en la verdadera inversión, que, que edifica al mejoramiento, y, y uno puede transformar ese poco, y, 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 recibiendo poco, y regresar mucho, más que aquellos, quizás, que han recibido mucho, es, es muy, imposible, entonces, ah, eh, lo mencionamos, para no limitar, aquellos que, que, tal vez, se sientan, eh, hechos menos, por estas palabras, no es así, ah, crean lo que el más alto, recibe esa actitud, con, con felicidad, y, y, por el simple hecho, de ser de los pocos, teniendo pocos, que toman esa actitud, contrario, a la actitud del mundo, donde, no hay nada que puedes hacer, o sea, todo ya, o sea, el mundo, o sea, Dios, no es tan fuerte, como para, para poder, hacer algo, en este mundo, esa, esa actitud, que presenta el mundo, entonces, eh, se le, se le da su recompensa, a aquellos, que vienen, en la actitud, que es, de, de Jesús Cristo, en donde, todo es posible, y es, lo que es tonto, es pensar, que, que, que nada es posible, eh, ese pensamiento, viene de aquellos, que pertenecen, a un espíritu, de un Dios falso, que, que obviamente, no es, no es verdadero, porque no, no, no puedes hacer nada, porque así ya son las cosas, y no hay nada que tú puedas hacer, entonces, ah, aléjense de esos pensamientos, de hecho, Rastafari, ya hizo todas las cosas, nosotros, nomás las estamos viviendo, y el que quiera, ah, subirse, para el viaje, para el camino, estamos, en esta lectura, semanal Rastafari, número 43, titulada, las estancias, pero ya, ya hemos platicado, correctamente, el movimiento, de la palabra del estar, ahora, nos movemos, en el camino, en el viaje, en el movimiento, que es el éxodo, el movimiento, de la gente de ya, entonces, ah, continuando, dice, que vosotros, la, 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 heredad, y los pocos, la heredad, ok, donde le saliera, la suerte, ahí, la tendrá cada uno, por las tribus, de vuestros padres, heredaráis, vamos a modificar esto un poco, y, y en la autoridad, de quien nos ha enviado, y si no nos reciben a nosotros, no reciben a quien nos ha enviado, sin importar que creas, seguir a quien dices, crea, entonces, a examinarse a uno mismo, búsquenla, aquellos a quienes se les dio esa suerte, la rechazaron, son nuestra modificación, y está en ley, con la ley, ultimada, que es más, que es más, que siquiera la ley, escrita, que es muerta, y no sirve para nada, si uno no la ejercita, en esa autorización, superior, a la ley, a la palabra muerta, nosotros les decimos, que aprovechen, aquellos a quienes le pertenece, y lo rechazaron, si no es tu suerte, piensas que no tienes suerte, entonces, presenten esta nueva actitud, y Rastafari se las recomienda, ve y tómala, quítale la suerte, a aquellos que no la quieren, si es necesario, haz lo que tengas que hacer, en estos momentos, y más alto, no te va a mirar, o sea, vamos a hacer un ejemplo, creo que ya lo hemos usado, está, Jesús Cristo, está Yeshua, está en la casa, o sea, todos saben, y todos están yendo, porque todos quieren beneficiar de él, entonces, está lleno una casa, y está entre toda la gente, y entonces, están unos individuos, que tienen a una persona, un amigo, no sé si es familiar, no recordamos, que está enfermo, y está, creo que, palsy, o palsy, dice en inglés, no estamos seguros, cómo se traduzca eso en el español, pero, si no estamos equivocados, es como, no poder ser inmóviles, damos gracias al más alto, porque, porque si no pueden, o sea, es obvio, si se pueden dar cuenta, estas conexiones, no pueden dar cuenta, entonces, como cuando se les duerme, la cara, o que no tienen, no tienen movimiento, en unos músculos, y pues, se les aparece la mitad de la cara, de un individuo, así como, pues, han caído, de un individuo, es tipo, ese, era el tipo de enfermedad que tenía este tipo, entonces, sus amigos, o familiares, quién sabe, están, como, pues, no hay manera de meterlo a la casa, porque, o sea, está tan lleno, que no, o sea, es imposible, olvídenlo, pero, ellos trajeron una actitud, que es la actitud, que recomendamos en Rastafari, en donde todas cosas, sirviendo al más alto, que todas cosas creyó, todo es posible, entonces, la averiguan, averiguan la manera de lograr esto, entonces, se les ocurre, que la palabra, entonces, nos indica, que se suena el techo, y, y, quebran, quebran el techo, o sea, hacen un hoyo, hacen lo que tienen que hacer, pero, ellos vienen con un espíritu, que es verdadero, sirviendo a un dios, que todos posibles, suben al techo, quebran el techo, y, y, descienden a su, a su compañero, en su cama, tal vez, cobijas, o algo, pero, ahí viene, o sea, está Jesús, tal vez, estrilando, regañando a todos, o haciendo las subidas, o sea, educando a las, a las multitudes, y las multitudes, pensando que está loco, y, entonces, de repente, tal vez, le pegan en la cabeza, o algo, o siente algo en su espalda, no sé, pero, de repente, se da cuenta que, y ve lo que está sucediendo, o sea, que eso sea un ejemplo, para todos ustedes, miraron eso, del techo, quebraron el techo, para que, para que su compañero, sea, aliviado, por mí, o sea, nunca, y lo, o sea, Jesús es un hombre, Jalí Selassie, primero también, pero el hombre es divino, igual como es humano, si no pueden aceptar eso, están en otro mundo, entonces, es un hombre, más adelante, en otras escrituras, se recuerda, están caminando, están en el movimiento, en el viaje, están en el viaje, tal vez, unos dicen que un viaje, de locura, pero, en estos tiempos, la locura es sabiduría, y la sabiduría, para el mundo, de Dios, es locura, pero bueno, ustedes decidan, en qué movimiento están, en el movimiento, de gay, o en el movimiento, o sea, hay muchos movimientos, pero bueno, elijan ustedes, entonces, más adelante, en una escritura, indica que, que Jesús recuerda eso, o sea, como van caminando, dice, pero te acuerdas, aquellos datos, que trajeron, o sea, que por el techo, o sea, como todavía tratando de entenderlo, o sea, y como un hombre, porque es lo que es, entonces, pero es curioso, pues es importante, reconocer, de dónde vienes, y quién eres, entonces, en él somos conocidos, y por qué lo conocemos, con, con, como en la manera, que lo conocemos, porque somos de él, o sea, estando con él, claro que vamos a, a reconocer un compañero, entonces, está recordando, y nos está platicando, como, jamás, jamás, en todo Judea, había visto de esa manera, tal fe, o sea, la fe expresada, en tal manera, o sea, y, o sea, recordándose, nomás, riéndose, de que, esos, pero, o sea, nomás para, para dar, un, un punto de vista, de aquellos que no conocen, entonces, bueno, regresando al tema, es de que, ya que, ya que, bajan al individuo, al tipo, o sea, por eso, lo que, o sea, lo que acaban de hacer, no ocupo, ni decir nada, párate, o sea, estás aliviado, o sea, no, tal vez, con un tipo de sentimiento, ni debería, tener que decir nada, mereces, nomás, tú, por tu propia cuenta, entender que, que, lo que hiciste es correcto, y pararte, y irte, pero como no es así, entonces, le dice Jesús, tu fe te ha curado, o sea, como párate, ya, ya no estás inmóvil, eh, participa en el movimiento, en donde hay progreso, y aprendizaje, y, y adelanto, y no estés atorado, enfermo, con las enfermedades, que te han, que has heredado, de, desafortunadamente, tus líderes religiosos, entonces, todo perfectamente, eh, queda con lo que, estamos platicando, sin tener la menor idea, de que así iba a ser, pero, igual, todas cosas, trabajan para el ultimado, propósito de a quien servimos, entonces, continuamos, sorprendidos, de todo lo que, testificamos, y aprendemos, en una base continua, en vivo, se podría decir, entonces, ah, ah, eh, ah, ah, eh, dice, pues, de vuestros padres, entonces, bueno, ya no recordamos, que era todo eso, tomen la suerte, vayan y busquen, rueguen por ella, pierdan todo su orgullo, ante al más alto, ahí no hay vergüenza, ruegale como una, niña, desesperada, o sea, como, no, no haciendo que las niñas son menos, pero, o sea, como, ah, no, no, malinterpreten eso, o sea, como, eh, lo dijimos, en el sentido de que, de que si eres un hombre, que te llamen una niña, pues, llorona, en ese sentido, pues, entonces, ah, continuando, si es necesario, ah, ah, continuando, dice, que cada uno, tendrá cada uno, saliera fuerte, ok, y heredáis la tierra, por suerte, por vuestras familias, a los muchos, ah, daréis mucho, por su heredad, y, y a los pocos, daréis menos, por heredad suya, donde le saliera, la suerte, ahí la tendrá cada uno, por las tribus, de vuestros padres, heredaráis, y, y si no, echaráis los, esto es clave, si no, esta es la ley de la posesión de la tierra, si no echaráis los moradores del país, de delante de vosotros, sucederá, sucederá, que los que dejaráis, en, de ellos, serán por, ah, aguijones, aguijones, ah, algo así, ah, en vuestros ojos, serán, jaj, quisiéramos saber qué significa eso, yo creo que son como, eh, como en las ramas, o en, las vidas, o vinas, algo así, como que tienen unos picos, unos, ah, no sé, algo así en los ojos, eh, bueno, eh, unos clavos en los ojos, se podría decir, eh, entonces, lo importante es entender que, tus líderes religiosos, solamente te, te, si no los quitas del camino, que no sirven para nada, solamente te, te llevan a la oscuridad, te tapan los ojos, y, 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 entonces pierdes la habilidad de poder ver lo que es necesario ver, entonces, ah, eh, continuando, dice, aguijones en, en vuestros ojos, y por espinas, ok, entonces no son, vamos a tener que investigar eso, ah, porque, si el, el segundo, si la, el, al continuar el verso dice espinas, entonces, eh, la primera palabra no es lo que creíamos que era, y, es necesario, eh, corregir, de hecho, no lo hiciéramos si no nos interesara, nosotros, de hecho, queremos saber, porque, ah, acuijidos, a ver si nunca, hemos escuchado eso, pero, dice, bueno, eh, viene siendo algo, algo parecido, so, pero lo más importante es entender, que, una incomodidad, y una, y una obstrucción de vista, entonces, unos en tus ojos, y, y, unas espinas a tu lado, picándote, en, en las maneras, incorrectas, a hacer lo que no es correcto, a seguir un camino ciego, eh, que lleva, más que a la perdición, con una falsa, con un falso escenario, y ambiente de luz, y comodidad, entonces, eh, el camino que ofrece el mundo, y, tienes la oscuridad, en donde tú te conviertes la luz, y, con esa luz dentro de ti, sigues, en fe, a lo que es verdadero, entonces, porque en el principio era oscuro todo, y, pero existió una luz, entonces, todo es oscuro, si uno es la luz, no depende, no, no, o sea, existe, porque siempre, siempre ha sido, pero aquellos que, dependen de ser guiados incorrectamente, eh, no hay luz en ellos, entonces, cuando se apaga la luz, que nunca existió, eh, desvanece esa, esa, esa vanidad, que nunca fue, entonces, continuando, eh, dice, para finalizar, dice, ok, vosotros, sucederá que los que dejaráis de ellos, serán por, aquijones, aguijones, en vuestros ojos, y por espinas, en vuestros costados, y, 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 y afligidos, han, sobre la tierra, en que vosotros habitaráis, en una tortura, en una maldición, debes de recibir la, completa verdad, y no ser limitado, recibiendo, partecitas aquí, partecitas allá, de, eh, poquita verdad aquí, poquita verdad allá, pero no recibir todo, en su, en su revelación, entonces, eh, será, además, que haré a vosotros, como yo pensé, hacerle a ellos, destruido, entonces, otra vez, finalizamos, nomás, en amor, recordándole a todos, que si, a veces, eh, tal vez, parece que nos expresemos, un poco muy duro, contra la estabilización, la, la religión es establecida, es por buena causa, y es porque es necesario, es para salvar a nuestro propio ser, y, y nos importa un poco, todo lo que no es la voluntad del más alto, y pues, eh, las escrituras nos lo indican claramente, que, debemos remover todo lo que no es, y es para abrir campo, para establecer las cosas que si son, y si no lo hacemos así, igual nosotros, pereceremos, destruidos por aquel, quien, de alguna otra forma, nos hubiera establecido, entonces, el movimiento, de la gente ya, es ese éxodo, Rastafari, invita a todos los dispuestos, y, por lo pronto, Shalom, Salam, Rastafari.